hola amigos un vídeo de trabajo desde casa el vídeo de hoy vamos a ver un listado de páginas de encuestas para españa está actualizado lo ha actualizado son las mejores páginas que tenemos en trabajar desde casa para ganar dinero otra vez de si somos de españa entonces aquí os pongo una pequeña explicación páginas de encuestas para españa ahora amigos en este apartado vais a ver una serie de páginas de cuentas destinadas a usuarios de españa que disponemos en nuestra web así que os aconsejo que se registren todas las que podáis para sin ganar más dinero con ellas ya que las páginas de encuestas son una de las maneras en las que los usuarios ganan más dinero y eso es verdad no suelen mandar encuestas cada día para ello lo que tenemos que hacer es registrarnos en el mayor número de páginas que podamos para 100 tener un número de encuestas diarias decirlo que este post os lo voy a dejar debajo del vídeo en un link para que podáis pinchar y os llevará aquí es interesante coger un bolígrafo y un cuaderno así inconforme nos vamos registrarnos vamos apuntando todos los datos en el cuaderno de esta forma no vamos a tener complicaciones es muy importante que de cada que una vez registrado en todas las páginas vayamos poco a poco rellenando nuestro perfil personal ya que en eso se basa a la hora de mandarnos las encuestas si de todas formas tenéis alguna duda me queréis preguntar algo sobre el perfil como rellenan los etcétera me lo ponéis bajo el vídeo debajo del post y os ayudaré con muchísimo como si tenemos que hacer un skype quedamos hacemos una quedada si tenemos que hacer una quedada entre unos pocos pues lo hacemos a través de skype y así escuché todos bien ningún problema aquí tenemos siete páginas de encuestas para españa tenemos we are testes esta es una página muy buena ayudada ya se ha cobrado toluna opinigane my survey morro de opinión boreal en cuestión y ya está vale si queremos saber más sobre la página aquí hay una pequeña explicación porque si no tuviéramos que poner unos poco de plot y tengo una explicación una pequeña explicación y si queremos saber algo más sobre la página simplemente pinchado por ejemplo en esta más información pinchamos nos llevará al post explicativo de la página aquí tenemos una pequeña explicación aquí tenemos sus características la valoración que le hemos dado los países afectados pero haciendo la encuesta digámoslo sin retiro mínimo debemos tener 10 con 7 euros medio de pago paypal y amazon etcétera etcétera y aquí como esta página es a través del correo o aquí os dejo mi email para que me mantenga un link de invitación me digáis mira soy tal persona y me gustaría pertenecer a we are testes me puedes mandar el link y yo sin ningún problema te mandaría el link y tú ya te registra el trabajo que te mande aquí tenemos un vídeo como estoy poniendo en todos mis post hay algunos que no tengo pero si no tengo pongo aquí próximamente y cuando se suba los los vídeos al youtube pero voy poniendo aquí el funcionamiento y aquí también el banner y aquí tenéis para que me olvidar estoy citándome el de eso aquí podemos pinchar y os llevará a we are testes no vaya a ver ningún problema para que se podáis registrar etcétera etcétera pero de todas formas me pedí el link que va a ser muchísimo mejor aquí vale eso para que lo sepáis aquí mis redes sociales sin dito voy a darle para atrás aquí están mis redes sociales para que contacte conmigo y aquí por si me queréis dejar algún por si me queréis dejar algún comentario no vamos a pinchar por si me queréis dejar algún comentario me lo podéis poner y eso lo podéis hacer con todos digamos we are testes lo hacemos después lo hacemos con toluna lo hacemos con penny ganes my survey morro también una página para mandar invitación a través del correo opinión burlado y en cuestión lo podéis hacer con todos y una vez que lo hagáis pues ya sin ningún problema ya empezará a llegar si queréis otros tipos de página por aquí tenemos un montón y de poniendo el post de todas las páginas poco a poco si en alguna de ellas pincháis y no tenéis en el inocentable a brena me lo pone bajo el vídeo en comentarios o debajo del post y yo lo haré con muchísimo gusto mira para que esta moneda rublos jugar móvil ver email cashback a otros etcétera y aquí iré poniendo vídeos cosas de ayuda para que lo sepáis que son de que las mejores páginas que hay de ahora imiten la actualidad encuesta y os doy un consejo para amigos si alguno porque hay muchos listos por ahí y muchos y de lo que sigue hay muchísimos muchas personas con mucha maldad y os dice mira que estaba aprovechándose de personas que necesitamos de necesitan dinero y os dice mira que conozco una página de inversión te va a constatar nunca pagáis por páginas de encuestas las páginas de encuestas todas 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 son gratuitas hay algunos que he visto en facebook que están cobrando y después desaparecen con el dinero y si te he visto no me acuerdo nunca si os pasa algo o queréis saber algo de página de encuestas contactar conmigo que aquí en trabaja desde casa todas las páginas de encuestas son gratis hasta el día de hoy el día que tenga que poner página de encuestas pagando ya veremos lo que haremos pero por el momento todas 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 son gratis vale he dicho esto si tenía alguna duda como he dicho antes me lo ponemos al vídeo debajo del post y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito mi canal se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le poner de aceite que está para arriba nos cuesta nada más en un foro un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós